Hola a todos, Lizora, Pantilla, Tigris, Tigris Y bueno, hoy voy a analizar a los desperdadores vistos en la serie Timón y Pumba En el episodio Timón a las olas, con mi voz real para hacerlo cuanto antes Y bueno, esta petición de Pedro Joga Yo no quería hacer esto porque para mi era innecesario Pero como me siguió pidiendo y pidiendo y pidiendo, bueno Tengo que hacerlo cuanto antes posible con mi voz real Y bueno, debo hacerlo Pero bueno, que se le va a hacer Así que empecemos El primer desperdador que vemos es un guepardo Está bien su diseño, pero no debía estar en un pantano Ya que vivía en zonas áridas o sabanas africanas Luego vemos a un oso que por su tamaño podría ser un oso pardo o oso grizzly Luego vemos a un cocodrilo africano Después vemos a una serpiente que podría ser una pitón o anaconda Luego vemos a un lobo que puede ser un canis lupus o anachigondirus Un murcielo gigante que puede ser un zorro volador Y por último tenemos a un tiranoso rex Y a ver, hay muchos errores En primer lugar, anda en forma erguida En segundo lugar, las manos rotas En tercer lugar, los dientes deben estar detrás de sus tejidos blandos Las pupilas del gato Debería ser extinto Y vivía en Norteamérica Y bueno, estos son los análisis Pero bueno, la pregunta es ¿Qué rayos hacen estos animales? Uno que debe estar extinto Y otro de diferente contenido y ambiente Fácil Porque es una serie infantil Y cada uno puede hacer lo que se le dé la gana Y por eso vemos a estos depredadores En un lugar sin sentido Además que la serie Tiene cosas sin sentido sacadas de la manga Porque repito Es una serie infantil Cada uno así Lo que se le dé la gana Pero bueno Bueno, aquí terminamos Dejen comentarios Punto 1 y suscribanse Adiós que Dios les bendiga a todos